Dame, 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 dame Parame ipára la envidia que me tienen no pueden parole Ellos quieren humillarme no pueden llegarme La lírica que tengo no la tengo yo de balde Ellos quieren humillarme no pueden llegarme La lírica que tengo no la tengo yo de balde Busca tu posición donde quiera que yo llego Siempre trato de ser mejor buscate una mentajor No quieres mentajor lo sé por tu mal olor Dame una razón pa tu mi llame Lapera la envidia que me tienen no pueden parole Dame, dame una razón pa' tu me llames La envidia que me tienen y no pueden pararme Tu me tienes controlado, tu de mi ilusionado Donde quiera que yo llego ya tu siempre me ha mentao' De mi tu siempre hablao, a mi me difamao' La fama que yo tengo ya tu mismo me la has dao' Ya tu mismo me la has dao' Yo nunca me he mentao' Gracias a mi Dios que la fama esta a mi lado La fama esta a mi lado Gracias a mi abuelita que me tienen bien cuidado Dame, dame una razón pa' tu me llames La envidia que me tienen y no pueden pararme Dame, dame una razón por tú me llames La envidia que me tienen y no pueden pararme Parame, 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 parame La envidia que me tienen y no pueden pararme Parame, parame, parame La envidia que me tienen y no pueden pararme Dame, 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 dame Y no pueden pararme Ale, realista, de este lado Me quieren humillar pero no pueden llegar Lyrica de Studio, Mirian la del dinero, El Goldi, Calca Music Intenten compararse, pero no humillarme Dame, 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 dame Dale, 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 dale Gracias.